Desafortunadamente, sí tengo que hablar un poco de mi carrera, lo que no es bueno ni para ustedes ni para mi ego, pero es hablar un poquito de cómo se puede cambiar y cómo se podría y cómo más o menos se lograba hacer una carrera académica, entre comillas, en un ambiente, en una tierra que probablemente no está hecha para esto. Primero que todo, no tengo ningún conflicto de interés que declarar, creo que vale la pena que antes que entre en detalle de lo que es una carrera académica o cómo hice una carrera académica, dónde estamos parados o sentados. Esto es un buen sitio web que les recomiendo que se llama worldmapper.org y lo que hace es que ustedes se meten al sitio web y dependiendo del indicador que es, así se va a ir agrandando, haciendo más grande o más pequeño el mapa. Si vemos la población mundial, ahí vemos que Asia tiene una gran concentración por kilómetro de habitante, Latinoamérica no está tan mal, Estados Unidos, en fin, ahí vemos cómo se va agrandando, pobreza absoluta, el sur de África, la India, que a pesar que ha logrado hacer enormes avances, es muy difícil sacar a tanta gente de la pobreza. Latinoamérica, ahí se resalta Guatemala y Centroamérica, mientras que el norte de América tiene muy poca, es como si partiéramos el mundo en dos, los del norte tienen fichas, los del sur no tanto. También encontramos otros indicadores interesantes, número de McDonald's por país, ahí llama la atención que Guatemala es de lo más grande que hay, Rusia lo prohibió, Francia también, en África hay pocos, ya no tardan en haber más, por cierto que la cadena más popular no es McDonald's, es Subway. Si ponemos a la par de McDonald's por país, si ponemos diabetes por país, no es muy diferente, no estoy diciendo que McDonald's sea la principal causa de diabetes, pero por ahí va la cosa. Pero ya hablando un poquito de lo que nos compete acá, es cuánto invierte cada país en educación superior, que somos todos los que estamos aquí, que ya sea somos víctimas o victimarios, o ambos yo me considero víctima y victimario del sistema de educación superior. De nuevo, si partimos el mundo en dos, pareciera que el norte le ha invertido mucho a la educación superior, mientras que el sur se está quedando atrás. Obviamente, ahí en el sur vemos países como Argentina, Colombia, Chile, donde se han invertido más, México es muy grande, el Instituto Nacional de Salud Pública de ellos y el INCAN tienen muy buenos proyectos de investigación, programas de investigación, perdón, Europa, a pesar de que se había rezagado, está saliendo adelante, y la India, que tiene un programa bastante interesante de inversión en educación superior. Estos mismos datos se traducen en esto, cuánto publican los países, e insisto, vemos que todo el norte hay una gran producción científica, mientras que en el sur es escasa o nula. Centroamérica apenas y se mira una linita, Cuba está un poco más grande de lo que es geográficamente, porque publican más de lo que hacemos nosotros, Europa es obvio que están publicando bastante, y la China, que es lo que vemos acá en Rosado, sí están invirtiendo muchísimo en investigación. Esto es prepandemia, probablemente durante y pospandemia esto cambió muchísimo, porque la pandemia lo que hizo es acelerar los procesos de publicación, se aceleró el proceso de peer review, que también tuvo un poco de implicaciones en la calidad de lo que se publicó, y cuánto se publicó, obviamente porque necesitábamos los datos rápidos, porque era algo que estaba sucediendo muy rápido. Entonces queda la pregunta, bueno y para qué, en dónde resalta Guatemala y en dónde crece el mapa de Guatemala, pues por lo menos somos buenos para hacer café, de ahí sí se mira enorme Guatemala, Brasil, Colombia, y para hacer postres, banano, azúcar, chocolate, pero desafortunadamente ni haciendo café ni exportando postres, vamos a mejorar la educación y la práctica médica en Guatemala. ¿Dónde están las universidades? Y esto lo traté de actualizar yo anoche, pero no encontré. Las primeras son brasileñas, por ahí la número 5 se mete la UNAM, un poquito más abajo ya me parece la Universidad de Costa Rica y después la Universidad de La Habana, pero la primera universidad guatemalteca aparece en el puesto casi 200, con solamente 28 artículos publicados y lo que llama la atención es que somos altamente dependientes en colaboración internacional, quiere decir que como país solo nosotros es poco lo que podemos hacer y el ranking de nuestras universidades está muy por debajo de lo que se podría esperar. Y estoy hablando de universidades en general, para no poner el dedo en una de las tres, sino voy a hablar un poquito más adelante de la educación médica en general, cómo está. Sí ha habido un aumento en el número de publicaciones, sobre todo en el campo que yo hago, que son crónicas en los países de bajo y mediano ingreso, como Guatemala. Esto es porque obviamente hay una epidemia de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, infarto del corazón y cáncer. Y afortunadamente Latinoamérica es lo que va más adelante en este número de publicaciones, sobre todo si lo comparamos con el este de Asia y el Asia Pacific, que le llaman, otras regiones, Europa, el centro de Asia, África Subsahariana y el Medio Oriente. O sea que sí hay producción científica en la región. El problema, bueno no, no el problema, sino que a dónde va todo esto y aquí es una cuestión de huevo o gallina. A pesar de que nuestros problemas sean unos, si el donante dice vamos a hacer investigación en esto, ahí vamos todos como borregos a hacer investigación en el tema que puso el donante. Por razones obvias, el principal factor de riesgo para enfermedades crónicas sigue siendo tabaco y lo seguirá siendo durante los siguientes 10 años. Hace dos semanas estuve con John Samet, es el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Colorado. John viene haciendo investigación de tabaco hace 30 años y uno de sus estudiantes le preguntó si me debería meter al campo de tabaco y le respondió, No, John, hace 10 años te hubiera dicho que no. Hoy te digo que es algo que tenés que hacer investigación y voy a hablar un poquito en más detalles por qué es eso que el tabaco, cuando creíamos que era una epidemia que teníamos controlada, no lo es. Sin embargo, el número de publicaciones también es muy importante, cómo van los autores. No es aleatorio cómo se ponen los autores y lo más importante es el primero y el último. El primero es el que se lleva el crédito, el primero es el que hizo la mayor parte de trabajo, lo escribió, lo metió a la revista, se encargó de responder a los revisores, etcétera, etcétera, y es el que últimamente van a citar. Cuando vemos cuáles de las publicaciones el autor está afiliado con un país de bajo, mediano ingreso, ahí se viene para abajo Latinoamérica y aproximadamente sólo el 60%, 60%, que es lo que miran esa línea roja ahí, de los países, perdón, de las publicaciones hechas de nuestra región, el primer autor tiene una institución en el país como nosotros. Y esto sí tiene mucho que ver y acá hay algo que si quieren lo podemos hablar después y se llama colonialismo intelectual, donde se ha utilizado mucho y se ha criticado mucho, que vienen de cualquier país, hacen la investigación, recolectan los datos, regresan, hacen la análisis, lo publican, primer autor extranjero, último autor extranjero, y de ahí el resto quedan metidos en el medio, en algún lugar, donde desafortunadamente tiene poco mérito académico y profesional. Pero no sólo se trata de qué publica o cómo se publican, sino cuánto invierte un país en investigación y desarrollo. Según la Academia de Ciencias para Países en Vías de Desarrollo, como mínimo un país debería estar invirtiendo 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Aquí lo miran entre más celeste, más inversión del Producto Interno Bruto en investigación hay. Guatemala está muy pequeño ahí, es ese pequeño triangulito que ven ahí, pero Guatemala invierte el 0.24% en investigación y desarrollo. Eso que hemos tenido presidente médico, vicepresidente médico, y aún así el CONCIT ni la DIJI, que son las instituciones que más fuerza deberían de tener para hacer investigación, han aumentado el porcentaje que hay para hacer investigación. No sólo no lo han aumentado, sino tampoco se ha medido qué pasa con esa escasa inversión en investigación que hay. Esta diapositiva la traté de actualizar, pero no hay datos del CONCIT. ¿Quién está invirtiendo en investigación en Guatemala? La barra azul de hasta abajo, lo que ven es el gobierno. Lo rojo es la educación superior, le hace universidades. La mayor parte viene de la San Carlos por mandato constitucional y, por último, en verde es el extranjero. De nuevo, somos altamente dependientes en financiamiento del extranjero para investigación. Y aquí, de nuevo, como les dije anteriormente, el donante pone el tema, pone la prioridad y pone la plata. A nosotros recibíamos dinero de International Development Research Center de Canadá y estaban interesados en Latinoamérica. Súbitamente alguien allá arriba dijo, se acabó Latinoamérica, vamos a África, toda la plata va para África. Nos quedamos sin pistos y se acabó un programa que teníamos. ¿Qué se ha publicado en Guatemala? Y esto no pretende ser una revisión exhaustiva. Lo hice anoche, si uno pone Guatemala en Podmeda, aparecen más o menos, un poquito más de 6 mil artículos, muchos temas, muchos autores, muchos idiomas, incluidos algunos que no son en inglés. En promedio, nuestros artículos tienen ocho autores, como mínimo uno, que es rarísimo encontrar un autor como un autor, y como máximo 43 autores. De nuevo, aquí es algo como lo que hacen los ensayos clínicos de las farmacéuticas, donde le pagan al investigador, le pagan al paciente, le pagan al centro, y por ahí refunden a uno de los autores en medio, donde no hay mérito académico. UNICAR, el Seguro Social, tienen publicaciones, y luego la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, el Herrera tiene un par de CESIAM, que es una EG lidiada por Noel Solomons, Wukuk Kawo, que es lidiado por Peter Roloff, y tiene un proyecto, dos, tres, tres clínicas bastante interesantes en Tempán, San Antonio, Xuchitepeque, y luego la del Valle, que tiene un fuerte programa de investigación, pero no tienen ni facultad de medicina, ni escuela de salud pública. Entonces, algo que está en gran parte liderado por el CDC, que estaba basado en la del Valle, ahora se fueron a la nueva embajada que tienen por ahí cerca. Y la San Carlos, que también tiene publicaciones, pero el caso de la San Carlos es particularmente problemático, dado lo que le está pasando ahora internamente, que no quiero entrar en detalles, pero el único acceso a salud, a educación superior pública que quedaba, creo que ya tiene sus días contando. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la educación médica acá y en Estados Unidos? Primero, acá hay un alto índice de aceptación, es muy raro el que no entra. En las privadas, el que paga entra, en las públicas hay un examen, en la pública hay un examen, ahí medio, con sus dudas, pero igual es muy alto el índice de aceptación comparado con Estados Unidos, que sólo aproximadamente un 10% logra ingresar. El balance masculino-femenino, cuando mi papá fue a la escuela de medicina, era 90% masculino, 5% femenino, luego eso se va cambiando. Cuando Juan Pablo y yo estudiamos, probablemente ya era mita-mita y ahora ya está más inclinado hacia mujeres sobrepasan a los hombres. Y hay diferencias entre públicas y privadas, la aceptación, los costos y el número de estudiantes por clase que últimamente afectan la calidad de la educación médica. Obviamente no podemos dejar de hablar del pisto, cuánto puede costar una pública en Estados Unidos, desde ser gratis, que son raras las estatales que son gratis, hasta aproximadamente 43 mil dólares una pública. Y las privadas van como mínimo 7 mil hasta 60 mil dólares por año. Mientras en Guatemala la pública es prácticamente gratis y las privadas pueden ir desde 3 mil hasta 11 mil quetzales. Esto también tiene que ver algo con qué va a hacer uno después de graduarse. Si uno tiene una deuda de 100 mil dólares, es poco probable que va a ir a hacer clínica. Cuando viene Novartis y le dice, usted es neurocirujano, estamos haciendo un ensayo en neurociencias, véngase, le voy a dar una loan condonement, donde la farmacéutica le va a pagar la deuda y usted se va a quedar trabajando con nosotros en el laboratorio. Entonces, ahí también es algo que no solo hay que tomarlo en cuenta de que hay carrera académica, pero también hay deuda. El porcentaje de profesores probablemente es algo que urge, que cambie en Guatemala. La San Carlos, que es la pública, que debería tener más profesores de asistimiento completo, no tiene menos del 5% de profesores de asistimiento completo. En las privadas son o nulos o hay pocos. Estaba hablando ahorita con Juan Pablo, que es el coordinador de este posgrado. Básicamente lo hace porque le gusta y está interesado. Pero como debería funcionar idealmente es que Juan Pablo cierra su clínica, la universidad le dice cuánto quiere ganar, aquí se va a estar usted todo el tiempo, allá le vamos a poner una clínica y usted va a ver pacientes dos o tres veces en la tarde, pero usted va a estar dedicado al posgrado. Ese no es el caso, desafortunadamente. El radio, profesor, tiempo completo estudiante en Estados Unidos es más o menos de 4 a 1, mientras que en Guatemala no existe. El sistema de promoción en Estados Unidos es una meritocracia y está basado en un desempeño académico, en publicaciones, en reconocimientos, en cuántos grants trae uno y en cuánto mentoring hace uno. Voy a entrar un poco más en detalle que es esto de mentoring. En Guatemala, desafortunadamente, no solo no existen incentivos económicos, sino que por lo general se hace por razones personales o porque conozco a aquel y creo que aquel es bueno y aquel tiene tiempo y aquel me va a hacer el favor. Y entonces sí termina uno entrando de profesor a una universidad de Guatemala. Pero también cuando vemos los currículums hay una enorme diferencia. Y aquí lo primero que les debe llamar la atención que es que están separados los cuadrados. Ellos tienen currículums abiertos. Aquí se mira mal si uno pierde un año. Se mira mal si uno dice me voy a tomar un espacio entre tercero, entre las ciencias básicas y lo clínico y me voy a hacer una maestría en salud pública. Voy a ir a trabajar en investigación en un lugar y luego regreso a hacer mis rotaciones clínicas. Eso no solo descubran pisto, sino se mira mal. En Estados Unidos son currículums abiertos donde desde que terminan el college tienen dos años y ahí está separado. Y por eso cuando ustedes tratan de aplicar a una residencia en los Estados Unidos sus currículums no valen nada. Porque se echaron siete u ocho años en una facultad de medicina. Publicaron una tesis dedicada a su mamá, a los abuelitos, a Dios, que no la va a leer nadie ni la van a publicar. Mientras que los gringos se fueron a África de voluntarios con Médicos Sin Fronteras. Trabajaron en el laboratorio de ciencias básicas de la universidad. Sacan una o dos publicaciones. Y independientemente de los boards ya tienen un currículum que pesa y que le va a agregar al departamento. Mientras que en Guatemala son currículums cerrados. Y se nos exige una tesis que ahora es grupal o tesina, no sé cómo lo están llamando, que últimamente no contribuye al currículum. Yo reviso currículums en la Unidad Nacional de Ophthalmología y lo que uno mira es que fueron a un congreso, fueron a otro congreso, se metieron a un curso online y ahora que todos online se llenan los currículums de cursos online. Y saber ni quién los dio, ni quién los supervisó. Ahora ya hablando un poquito de qué pasó con mi carrera y le puse camino entre comillas porque no es una línea recta la profesión médica. Yo tuve, no sé si suerte o mala suerte o desventaja o desventaja, que por ahí recibí consejos de gente que me fue llevando por otro lado. Primero hice una tesis en prevención de enfermedades crónicas, donde obviamente apareció tabaco como el principal factor de riesgo. ya empezaba a oírse de que el tabaco debía ser controlado desde el punto de vista con leyes, ¿no? Y luego me metí a enfermedad renal crónica y he estado trabajando un poquito en aumentar la capacidad de hacer investigación en Guatemala y luego les voy a hablar algo de qué creo yo, qué sugeriría yo que se podría hacer con la educación médica en Guatemala. Primero que todo tuve la enorme suerte de tener mentores. Primero vine a una universidad pública en Guatemala con un sistema cerrado donde yo tenía que pasarme los siete años haciendo lo que ya sabemos que hay que hacer. Luego hice un año de cirugía en el IGS, por ahí conocí al doctor Cordón en el 7-19 y no existía realmente una carrera de investigación. Yo tenía el chip en un turno, Mincho, no sé si te acordás de Mincho, había que sacar los tiempos de coagulación a todos los que estaban en el intensivo y pues yo leí un poquito y dije que los tiempos de coagulación no hay evidencia para estarlo sacando, no se los saqué. Llegó Mincho a pasar visita y le dije los tiempos, le dije, revisé y no hay evidencia. Entonces, turno de castigo. Al día de ahí me empecé a decir que tal vez no estaba en el lugar correcto, luego tuve la suerte de ser hijo y nieto de médico, no sé si eso es buena suerte, no sabido nada más qué hacer en la familia. Mi papá entrenaba en Estados Unidos, luego trabajó en el sistema público y privado de acá y coincidió con el regreso de Aldo Castañeda a Guatemala donde en un desayuno le dijo, mandame a tu patojo, le quiero hablar. Yo ya estaba haciendo cirugía y después de media hora Aldo me dijo, usted está confundido, usted no quiere hacer cirugía, usted lo que quiere hacer es ser investigación, tiene que renunciar a su residencia y se ve a Estados Unidos. Lo demás pues ya tuve bastante suerte, pero estas dos gentes y esa imagen de mentor, la palabra mentor viene de la odisea y es cuando Telémaco lleva al hijo, lleva a su hijo al otro lado y le pide a alguien que lo guíe, esa de ahí viene la palabra mentor y no es un jefe, sino es que es alguien que aconseja, que guía y no siempre tiene que tener la misma carrera. Urólogo, cirujano cardiovascular pediátrico, yo hacía salud pública, en absoluto me inclinaron a hacer cirugía. Llegué a Estados Unidos donde había un ambiente diferente, tuve dos mentores diferentes y por supuesto el outcome, el evento, el resultado fue diferente. Primero fue Graham Colitz en Boston y luego Stan Glantz en UCSF. Graham con un doctorado en salud pública, Stan, un ingeniero mecánico que trabajaba en la función del ventrículo izquierdo, él empezó trabajando en la NASA haciendo modelos matemáticos para ver qué pasaba si quedaban sin oxígeno y luego empezó a trabajar en las fibras del ventrículo izquierdo para ver cómo era que se extendían y eran autónomas. Stan tuvo la, no sé si han visto esa película, The Insider que es el que abre los documentos de las tabacaleras y se vuelve todo el lío de que las tabacaleras estaban manipulando las ciencias, Stan fue uno de los que recibió esos proyectos y cuando llegué de Boston a San Francisco me dijo usted tiene que revisar esos documentos, soy médico, yo no vine a ver papeles, sí, pero yo soy el jefe, eso es lo que va a hacer. Tuve la suerte de encontrar un proyecto que la industria tabacalera tuvo que se llamaba The Latin Project donde contrataron médicos por toda Latinoamérica incluyendo Guatemala para desvirtuar la evidencia de que el humo de segunda mano causa enfermedad del corazón y después entonces me dijo ahora sí, hagamos algo que le interesa a usted y nos llamaba la atención ya esta cuestión de qué tan tanto aumentaba el humo de segunda mano el riesgo de enfermedad cardíaca en los no fumadores. Entonces me dijo convénzame que hay que hacer un metanálisis y una revisión sistemática y si me convence lo hacemos, fui a hacer la revisión de apertura, si había suficientes datos y publicamos este metanálisis en Circulation. Un artículo me pidió, me pidió un artículo el primer año, dos artículos el segundo año y tres artículos el tercer año y me dijo tiene que haber uno de que la gente vaya siempre a referirse a ese artículo suyo para que sea su punto de partida y de ahí se tiene que ir de San Francisco porque tiene que empezar a hacer carrera de usted solo y esto fue lo que encontramos que el humo de segunda mano aumentaba en un 30% el riesgo de infarto del corazón en pacientes no fumadores. casualmente se estaba creando este convenio marco para el control del tabaco en el 2004 que es el primer tratado mundial de salud pública que se hace y lo que se quería era que hubiera medicina, perdón, políticas públicas de tabaco basadas en evidencia y ahí incluían obviamente ambientes libres de humo de tabaco, impuestos como dejar de fumar y algunos otros temas pero se hacía énfasis en que tenía que haber cambios de salud pública si tenía que ver con la clínica obviamente entrenarlos ustedes en cómo dejar de fumar pero eso tenía que estar tenía que venir de arriba abajo no podía hacer algo que ustedes se les fuera a decir que lo tenían que hacer cuando no habían el apoyo político y últimamente que no hay nada de lo que nosotros hagamos mucha que tenga de alguna u otra manera una relación con la industria o es la industria farmacéutica o es la industria de seguros o es la industria tabacalera o es la industria de alimentos y aquí en Guatemala entonces empezamos a ver bueno qué puedo hacer yo que sea sencillo no tenía pisto y que sea políticamente relevante en colaboración con Ana Navas que está ahí en la última doctora de ese artículo pusimos monitores de nicotina en lugares públicos en Guatemala y los resultados no fueron ninguna sorpresa en bares y restaurantes encontramos niveles altísimos ya no en hospitales aeropuertos etcétera etcétera sur y ríos no estoy haciendo propaganda por cierto se me acercó y me dijo quiero hacer una ley de control del tabaco ¿qué hacemos? aquí tengo datos para hacer una ley de ambiente libre de humo de tabaco propuso una ley bastante ambiciosa es la tercera ley más progresista que ha habido en Latinoamérica y venía eso entonces decimos bueno ya tenemos los datos ya tenemos la ley ¿cómo se hace una política pública? parecería que es fácil y no lo es esto es libre encuentro no sé si se recuerdan de esto era un programa organizado por Dionisio Gutiérrez que creo que también quería ser presidente entonces nos invitó a hablar a Miguel Garcés y a su servidor que estamos de su lado izquierdo y del otro lado son los abogados de British American Tabaco el que está el que está más acá es Alfonso Cordón era el abogado él y yo fuimos Boy Scouts en el colegio y cuando yo lo vi entrar a la audición le dije ¿qué pasó con él? siempre listo de hacer el bien pues no me dijo no, no, no es que todo tiene dos caras no, no, le dije ¿cuánto te pagan? esa es la otra cara que quiero saber total que el debate fue algo interesante y por otro lado una cosa es publicar nuestro artículo estaba publicado en la revista de muy buen Impact Factor pero no es eso lo que lee la gente entonces nos empujaron a que lo hiciéramos llegar con el que está realmente afectado de otra manera hablamos con nuestro diario y mi gran artículo publicado en Cancer Premiology Bar Markers and Prevention terminó en nuestro diario de esa manera no es eso como yo lo quiero comunicar pero eso es lo que lee la gente y acá abajo en su extremo inferior izquierdo es donde están los resultados del estudio últimamente la ley se aprobó ahí luego conseguimos más plata para comparar las mediciones pre que es en el 2006 inmediatamente post en el 2009 y después cinco años post en el 2014 y lo que llama la atención ahí es que los niveles bajaron significativamente de antes a inmediatamente después pero cinco años después de implementada la ley empezaron a subir a niveles similares a lo que estaban antes de la ley que quiere decir que una muy buena ley el papel aguanta con todo pero si no hay una adecuada implementación se pierde el efecto como les dije se acabó la epidemia de tabaco ni cerca mucha ahora se nos metieron los cigarros electrónicos el tabaco calentado el ICOS y tenemos en Guatemala un laboratorio ideal porque tenemos un país con débil o escaso control de tabaco con alta interferencia de la industria tabacalera y tenemos estos nuevos productos que se ingresaron sin ninguna regulación esto nos da la posibilidad de hacer una corte de la que le voy a hablar más adelante a esto agreguemos que Guatemala es el tercer consumidor en el mundo de cigarros con cápsula en el mundo perdón la redundancia ¿saben qué son los cigarros con cápsula? ¿los jóvenes? ¿alguno? este es el cigarro como lo conocemos normalmente pero en el filtro trae una cápsula con un líquido cuando apachan el líquido ese se va a vaporizar y le va a dar diferentes sabores arándanos durazno melocotón canela menta obviamente nosotros somos el tercer consumidor en el mundo de esto los cigarros electrónicos cuya regulación nadie sabe qué hacer con esto en México están prohibidos sin embargo se pueden comprar por todos lados en Guatemala creo que apenas si pagan IVA y es un producto que está modificándose continuamente a eso agreguemos el ICOS que es tabaco calentado nadie sabe exactamente qué significa ICOS creemos que significa I quit ordinary smoking pero industria esto ha sido el sueño de las tabacaleras de hacer un cigarro saludable no existe cómo se está mercadeando el ICOS en Guatemala es lo mismo que ir a una tienda de Apple es una cuestión muy tecnológica donde uno se acerca le ofrece un expreso le piden su correo electrónico para mandarle después publicidad dirigida a uno se puede vender en kioscos también o se pueden hacer eventos muy elegantes en lugar de usar sabores ellos lo que están usando colores anticipándose que las políticas de salud pública prohíban los sabores entonces en lugar de usar sabores usan colores como oro turquesa celeste y esto es como se están mercadeando hay algo que es bien importante uno piensa y de dónde salen las preguntas de investigación de observar y no tiene que ser observar lo más pequeño lo más raro observar lo más común es donde salen las mejores preguntas de investigación esto para nadie es secreto esto es un automarket puede ser de la shell super 24 lo que quieran pero la cantidad de publicidad que hay de tabaco es donde esté la mayor inversión en publicidad de la industria tabacalera no voy a entrar en detalles por el tiempo pero cada flechita es algo de publicidad de la industria tabacalera o de los cigarros electrónicos ahí tienen los cigarros normales helicos cigarros electrónicos cigarros electrónicos cigarros electrónicos los cigarros con cápsula y el powerball que está atrás son por lo menos siete estrategias de publicidad que están perfectamente estudiadas para alcanzar a los adolescentes y niños cerca de los dulces y a la altura de donde mira un niño o un adolescente esto por cierto está publicado en Tabacocontrol dada esas condiciones es el lugar ideal para ser una cohorte de adolescentes y que están consumiendo estos productos fundamental hacer la investigación y voy a mencionar al final con quien he trabajado y como he llegado a trabajar con ellos con Jim Trash de South Carolina el Instituto Nacional de Salud Pública en México y nosotros escribimos un proyecto para el NIH es más o menos de 1.5 millones de dólares son un montón de plata y no es nada mucha porque eso se divide entre 3 países entre 5 años y termina quedándose uno con poca plata hicimos 3 olas de entrevistas 19, 20, 21 y de nuevo esto es algo uno tiene que aprender así como ustedes se les modificó la práctica clínica y ahora terminaron haciendo encuestas o perdón entrevistas viendo pacientes por FaceTime nosotros tuvimos que pasar de hacer entrevistas cara a cara a hacerlas online que implicó inclusive ir al comité ética y pedirles permiso para hacerlos online originalmente el proyecto solo incluía cigarros después le metimos cigarros electrónicos después le metimos cigarros con cápsula y por último le metimos el ICOS algunas cosas que encontramos se está disipando el uso del tabaco convencional y solo encontramos que 14% de los adolescentes fumaban cigarros tradicionales comparado con el 28% que estaban usando cigarros electrónicos por alguna razón que todavía no entendemos el COVID disminuyó el consumo de ambos productos puede ser también un sesgo de que pasamos de hacerles entrevistas cara a cara a hacerlas online y eso puede ser que el estudiante no nos estaba diciendo exactamente qué sucede también encontramos que la familia y amigos que usaban ambos productos aumentaban la probabilidad de que el adolescente lo utilizara y que los líquidos de los cigarros electrónicos tienen amplia cantidad de sustancias tóxicas no espero que lean esta diapositiva pero lo que hicimos es que quitamos la cápsula de los cigarros con cápsula y lo mandamos a Roswell Park para que analizáramos el líquido y ahí hay desde acetona benzaldehídos acroleína metales pesados y nicotina que probablemente es lo más novedoso que encontramos que no esperábamos que tuviera nicotina líquida la cápsula pero cuando uno hace investigación como generalmente les pasa a ustedes en la clínica no se puede uno enfocar en un solo tema primero porque se cabe el pisto y segundo porque no es precisamente tan interesante entonces nos metimos a ver más allá del tabaco y estudiar un poco la obesidad que como todos saben es una pandemia y está muy ligada a la disponibilidad de bebidas azucaradas y comida ultraprocesada Akin Cheo es un antropólogo que ha estado trabajando en nuestro equipo durante los últimos tres años y fue a entrevistar a los dueños de las tiendas de cómo funciona la relación entre la industria y la tienda ustedes nunca van a ir a una tienda y les van a decir no hay pepsi o no hay coca o me quedé sin tortrix o nos quedamos sin chetos siempre hay cómo hace la industria para mantener una cadena de suministros tan eficiente en una empresa le hace las tiendas que es economía informal y que hoy la abren y mañana no la cosa es que Akin muy ordenado cada vez que iba a una tienda invitar a alguien le ponía gps una geolocalización llegó conmigo y me dijo Joaquín estas son las tiendas que visité le dije vos pero cómo va a ser eso que hay tantas tiendas eso es Chiseque en Altaverapaz lo hicimos en la zona 1 y en la zona 9 pues eso es lo que encontré fuimos a la literatura y resulta que hay algo que se llama un pantano alimenticio que la primera vez que lo describieron fue en California que quiere decir que por cada tres lugares de comida no saludable uno encuentra uno de comida saludable eso se considera un pantano alimenticio lo que miran en los triángulos rojos son tiendas los círculos los asteriscos son escuelas y los círculos entre más denso más oscuro perdón quiere decir que más pantano alimenticio eso hay en Guatemala el promedio era 12.9 13 quiere decir que por cada 13 lugares que yo visite voy a encontrar uno donde venden comida saludable ¿qué es ese lugar? puede ser un supermercado o un mercado cuando vemos los mapas de la zona 9 o la zona 1 todos tienen un RFI un índice por arriba de 3 quiere decir que independientemente del nivel socioeconómico que vivamos todos en Guatemala estamos viviendo en pantanos alimenticios sin ir muy lejos acá tenemos el McDonald's que está enfrente de la Herrera tenemos el McDonald's que está en las Margaritas tenemos el McDonald's que está en Oakland Mall y encima de eso llamen a su teléfono y en media hora les van a traer el McMuffin eso todavía no lo podemos medir ahí pero tenemos que reconocer que hay un ambiente obesogénico que está causando una pandemia de obesidad también fuimos a ver qué exactamente estaban vendiendo en las tiendas y esto lo aprendimos de la epidemia de tabaco y no es muy diferente a lo que está pasando con la epidemia de obesidad el empaque per se es probablemente de las mejores estrategias que tienen para llegar al cliente en cada uno de estos empaques miran como mínimo de 3 a 5 estrategias de publicidad y miran 2 que son muy particulares en el de Chetos miran que está el Tigre de Chetos no sé cómo se llama el Tigre de Chetos no importa pero Chetos pagó por hacer su Tigre ellos lo que quieren es que el niño desarrolle un nexo con el Tigre pero aparte le pusieron una caricatura de Disney que eso sí le pagaron a Disney X cantidad para que esté por cierto tiempo uno va a ser temporal y el otro va a crear un nexo con la marca el Tigre Tony de las azucaritas es probablemente el mejor ejemplo que hay el payaso de McDonald's y luego tienen ahí que cuestiones que es queso que es saludable que tienen coleccionables y fuimos a comprar 106 de esos paquetes para buscar cuáles serán los más importantes que tenían lo que más tienen son los personajes propios de la marca tienen pocos de los que ellos tienen que pagar por licencia que por cierto Disney hace más pisto de esas licencias que lo que hacen de las caricaturas de las películas y luego tienen ofertas como coleccionables producto extra que tienen algún juego y algunas veces tienen anuncios de televisión o referencias de televisión el precio definitivamente es algo que se tiene que cambiar yo sé que estamos en la Marquín no se puede hablar de aumento de impuestos pero cuando uno mira lo caro que es una botella de agua comparado con una bolsita de chucherías es obvio que lo primero que se podría hacer es subirle el precio a la chuchería y hacer el agua más accesible tampoco estoy diciendo que la solución sea que tomemos agua embotellada porque también tiene sus consecuencias insisto en la parte de la colaboración insistíamos en ver esto de las caricaturas y Cristina Roberto que estaba en Harvard y ahora está en Pensilvania hizo un estudio clínico randomizado donde agarró niños les puso caricaturas y vio que pasaba después con el sabor de la comida nos contactamos con Cristina conseguimos plata de IDRC en Canadá y le dijimos vamos a hacer si tiene el mismo impacto en Guatemala y agarramos tres comidas una zanahoria que es saludable unas papalinas que no son saludables y unas graham crackers unas como galletas de sódano que no son ni muy buenas ni muy malas hicimos un grupo a los focales y les pedimos que nos dijeran tres caricaturas que fueran populares el chavo del ocho Bobo Esponja y la pantera rosa y literalmente fuimos a tres escuelas agarramos adolescentes entre 4 y 11 años lo randomizamos a probar la misma chuchería con el empaque con y sin caricatura y yo sorpresa encontramos que la caricatura obviamente aumenta la preferencia por la chuchería pero de alguna manera le mejora el sabor aquí habría que ver no sé si me tengo que disfrazar de payaso para cocinar los vegetales a mis hijas o qué hacer pero de alguna manera el impacto psicológico o neuropsicológico que tiene la caricatura aumenta el sabor mejora el sabor de la comida ¿cómo fui a parar de esos temas a enfermedad renal crónica? o la nefropatía del cañero que se le llama que en un principio estudio asociado al trabajo inclusive se hizo un consorcio centroamericano que se llama SEMCAM y si se sabe que está concentrada en el Pacífico Sur de toda Mesoamérica es muy importante ustedes ya quemaron ese cohete pero tal vez todavía no cuando uno hace la tesis uno viene con el asesor o el revisor y le dice me interesa esto y el asesor le dice no eso no está bueno vas a hacer esto primer error por lo general el joven trae mejores ideas que el viejo porque está más en contacto con lo que está pasando y aquí es lo que hablo de mentir uno de los estudiantes de San Luis que trabajaba conmigo vino y me dijo mire Joaquín hay una epidemia de enfermedad renal crónica en Guatemala en el sur hagamos algo y le dije no sé de dónde te sacaste eso pero yo no he visto ningún dato de que hay una epidemia busquemos datos gran problema en Guatemala no hay datos poblacionales pero si hay datos que se pueden usar y lo primero que fuimos a hacer es a buscar una ERC que tiene una base de datos de cuánta gente tienen en diálisis fuimos a ver dónde están inscritos en diálisis y luego los pusimos por departamento a ver dónde habían más inscritos en diálisis y si parece que la mayor parte de los que están inscritos en diálisis están en la costa sur de Guatemala sobre todo si cada vez los subimos por cada 40 mil habitantes o a 60 mil habitantes en Santa Rosa donde están la mayor parte inscritos en diálisis en una ERC datos completamente sesgados porque son datos poblacionales y esto es una cuestión huevo-gaína ahí hay más inscritos en diálisis porque hay centros de diálisis en una ERC de una ERC o una ERC se dio cuenta que ahí habían más enfermos de diálisis y por eso fue a poner centros de diálisis no importa que estén sesgados datos perfectos no existen luego vino Tim y me dijo pero mire el Ix también tiene centros de diálisis donde están de nuevo enfocados en la costa sur de Guatemala falta de datos sí hay falta de datos pero también hay análisis ecológicos entonces lo que hicimos es que fuimos a ver cuáles son las regiones que más caña cosechan y luego las temperaturas cuando están cosechando la caña de nuevo se traslapan donde están las mayores concentraciones de cosecha de caña más enfermos más inscritos en diálisis cuanto más donde hay más altas temperaturas más inscritos en diálisis de nuevo datos sesgados poblacionales sabemos que el cañero migra no quiere decir que ahí viva pero era la primera a ver no todos los estudios tienen que dar respuestas sirven muchas veces estudios que generan preguntas y eso es lo que estaban haciendo esto luego vino el grupo Universidad de Colorado que tiene un esfuerzo muy bueno con pantaleón y fueron a ver qué factores de riesgo tenían estos trabajadores además de trabajar en la en el corte de caña yo sorpresa resulta que lo que más aumentaba el riesgo de disminución en la función renal cigarro tengo 20 años de estar haciendo investigación en tabaco se acercó la Universidad de Colorado y me dijeron usted la persona que hace tabaco en Guatemala mire lo que encontramos 33 20 por ciento de nuestros de nuestros cañeros fuman y hay un aumento casi del 30 por ciento de disminución en la función renal en los fumadores no tenía mucho sentido que con tampoco con tan solo un cuarto de la población el aumento de riesgo fuera tanto pero la Universidad de Colorado también estaba recolectando orina entonces les dije John Samet el decano también hace tabaco le dije por qué no miden cotinina en orina y lo comparan con el cuestionario que ustedes están haciendo el cuestionario solo los clasifica en fumador actual en fumador pasado o en alguien que nunca ha fumado y pusimos un punto de corte de cotinina en orina todo el que tuviera más de 50 nanogramos por mililitro se clasificaba como fumador menos de 50 nanogramos por mililitro que como no fumador pues resulta que el cuestionario el preguntarle a un trabajador de caña si fuma o no fuma subestima casi un 50% aquellos que son fumadores comparados con los que sí son fumadores 12% en el cuestionario cuando lo hicimos por cotinina era una tercera parte de los trabajadores que fumaban hacia dónde vamos ahorita otra vez en colaboración con estas instituciones que miran hasta abajo que incluye Perú, Argentina México, Guatemala la Universidad de Stirling en Escocia Carolina del Sur en Estados Unidos aplicamos al UK Medical Research Council y con esos cuatro países y lo que buscamos es ver estas cinco cosas primero la publicidad en el punto de venta cómo ha cambiado con la introducción de los cigarros con cápsula luego ver si el cigarro el Disoasive Cigarette funcionaría en un país como Guatemala ya sabemos que se le tienen que poner advertencia a las cajetillas y que deberían de tener con la garganta deshecha con un seda de laringe o un aborto eso es eso yo tengo mis dudas de qué tan efectivo es pero en países como los nuestros donde la mayor parte de fumadores en área rural compran cigarros sueltos pierde el efecto de la etiqueta de advertencia en la cajetilla entonces países como Nueva Zelanda Escocia y Australia están tratando de poner el mensaje en el cigarro por múltiples razones y aquí vamos a hacer una mezcla entre investigación cualitativa y cuantitativa importantísimo la investigación multidisciplinaria en mi vida he hecho un grupo focal o una entrevista a profundidad pero he jalado antropólogos creo que vos conociste algunos Renato donde es interesantísimo lo que hacen es muy diferente al análisis que nosotros hacemos cuantitativamente pero van de la mano y no se pueden excluir y algo que se nos ha criticado bastante es que la mayor parte de investigación que hemos hecho ha sido urbana en un país mayoritariamente rural ya para empezar a cerrar la capacidad de investigación es algo más complicado es solo agarrar a alguien darle plata y mandarla hacer y se divide en tres niveles un individual un institucional y una nacional obviamente cada una debe tener insumos y outputs hay diferencia entre output y outcome un output es una publicación ir a presentar a un congreso eso son cosas duras que se pueden medir desafortunadamente sirven más para mi currículum y para mi ego que para cambiar algo ¿no? un outcome es algo diferente un outcome y Renato fue parte del proyecto de investigación que nosotros tuvimos acá ¿qué pasa? ¿qué puede cambiar después de que ustedes dediquen un año de su vida de investigación que se decidan que nunca más quieren volver a poner un pie en investigación o que decían ¿saben qué? ahí está la bata blanca mi estetoscopio no vuelvo a tocar a un paciente voy a hacer una carrera académica esos outcomes son más importantes que documentarlos que un output obviamente hay niveles de conocimiento de habilidades y autoeficiencia que son relativamente fáciles de adquirir pero luego viene la cuestión institucional y la cuestión nacional la nacional ni la toquemos porque es país hay que prenderle fuego mucha en serio institucional probablemente todavía se puede hacer algo sobre todo cuando uno mira gente joven con visión aunque sin pelo pero con visión algo se puede hacer ¿no? y nosotros tratamos en Unicard de hacer un fellowship en investigación que duró más o menos siete años y lo que más llama aquí la atención es su columna lo que tienen hasta la izquierda ¿no? donde miran cuánta gente estaba aplicando el fellowship para hacer investigación para sólo dos plazas teníamos más de 20 aplicantes de nutrición de medicina y de antropología y últimamente sí logramos que ellos publicaran pero más allá de que publicaran de alguna manera de que tuvieran un poco de exposición a investigación que tuvieran tiempo y dinero protegido para investigación en un lugar donde no existe ¿qué podemos entonces hacer desde nuestro nivel o donde estamos? primero desde el punto individual creo que establecer esa relación mentor-mentee es muy importante en Estados Unidos se le asigna cada residente tiene un mentor y también eso es como cantinear ¿no? a veces funciona a veces no se puede cambiar siempre el mentor o el mentee puede decir no va de acuerdo con lo mío hay relaciones que duran toda la vida hay relaciones que duran solo durante la residencia pero es alguien que le dice qué te interesa y por qué te interesa yo traté de hacer eso no me funcionó probamos hacer eso no es un jefe a pesar de que jerárgicamente sí está arriba pero es alguien que ya tiene un poquito más de camino recorrido y puede dar algún consejo que sea estructurado como les digo que desde el que entren a la residencia se les asigne uno el problema es que hay muy pocos profesores ya hay 20 30 residentes ya hay 2 3 profesores serían casi que 3 días para cada uno urge que creemos institutos de investigación la DIGI el concepto es bueno la implementación es mala pero debería haber algo institucional organizado se debe de estimular la colaboración local e internacional cuando Juan Pablo yo fuimos a universidades interesante como había esa dicotomía Juan Pablo Marroquín San Carlos termina siendo uno íntimo y se da cuenta que eran puras pendejadas y no había esa colaboración donde la San Carlos podría ser que tuviera mejor algo la Marroquín lo tiene mejor que roten en cada uno de los lugares que es como sucede en Estados Unidos tampoco estoy diciendo que el sistema de Estados Unidos esté ideal tiene que haber capacidad financiera para dar becas para dar proyectos de investigación pero también para administrar proyectos yo tuve la suerte que cuando regresé a Estados Unidos en el 2004 Aldo me dijo meta los proyectos a la fundación no le voy a cobrar overhead overhead es el porcentaje del proyecto que se queda la institución que lo va a manejar y Jessica Urbina ha sido mi mano derecha desde que empezamos a hacer investigación en la fundación desafortunadamente después de 25 años que tengo de estar acá no ha habido una universidad donde podemos decir a ver quedémonos con esto y hagamos esto un proyecto de investigación formal establecido con fondos y desafortunadamente el país sigue sin entender la capacidad y la necesidad que tenemos para hacer investigación que urge nos lo demostró la pandemia nos tardamos meses en tener la capacidad de hacer PCR y cuando vinieron se volvió un desastre a la fecha todavía no sabemos si había que dar o no dar ivermectina creo que la mayor parte lo hicimos pero creo que el por qué hacer investigación está claro la pregunta es ser para qué hacer investigación todos ustedes hacen prácticas aquí en la esperanza debería de hacer un hospital escuela la investigación que ustedes hagan se puedan cambiar prácticas clínicas abajo hacen PCR a todos los pacientes que ingresan ya no ya no en base a qué decidieron que ya no no había no había tomamos igual pasó no estoy poniendo el dedo la esperanza pero igual pasó en el Herrera ayer en Unicar un niño con un faló PCR PCR positiva y no ingresa pero es un faló se va a regresar en tres meses van a ir con interacción pues no va a morir no 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 cómo lo vamos a dejar entrar déme la evidencia de que sirve no sirve mucha es un dineral se retrasan los tiempos de ingreso aumenta el tiempo de estallido hospitalaria y aumentan los costos pero se tuvo que haber sido alguien que si ustedes tres juntaron y dijeron mucha quitémoslo pues pero nunca hubo un solo dato de evidencia de que la infección de COVID era una infección nosocomial fue una infección comunitaria pero teníamos que proteger a los hospitales en fin pero todo eso es no sólo por qué hacerla sino para qué si es posible hacer investigación no estoy seguro si se puede vivir de la investigación y siempre tenemos que estar seguros que de alguna manera lo que vamos a hacer va a tener algún impacto ya sea en políticas de salud en mi campo o en la práctica clínica de ustedes todos queremos y tratamos de hacer medicina basada en evidencia sin embargo más parece que lo que hacemos es medicina basada en lo que dijo el jefe o en lo que se recuerda el jefe o en lo que fue la experiencia del jefe que no está mal si es un nivel de evidencia pero lo queremos documentar y hacerlo sistemático nos urge un cambio tanto de forma como de fondo no sólo aquí sino en las universidades y mi propuesta es que se juntaran las facultades de medicina y dijeran bueno esto está mal hay que cambiarlo para acá que vamos a aportar cada uno de estos de dónde viene Mariategui el peruano puso el término colonialismo intelectual y si vemos el origen de las universidades gringas es muy diferente al origen de las universidades en Latinoamérica la San Carlos que fue la primera que hubo acá se hizo para que se educaran a los hijos de los españoles no se hizo precisamente para solucionar los problemas que habían durante la colonia el sistema en general no está hecho para hacer evidencia y no sólo me refiero a las universidades y obviamente hay razones económicas que tenemos que tomar en cuenta nada de lo que he hecho o lo que mencioné lo he hecho solo la lista es larga y me quedo corto puse a Jessica porque por lo general así como en la clínica se menosprecia el papel de las enfermeras en investigación se menosprecia el rol del personal administrativo y sin Jessica vos sos testigo yo no estuviera aquí parado sería un desastre ya me hubieran empeinado saber ni cuánto pisto acá hay colaboradores en Guatemala en Estados Unidos en México y todos han aportado de alguna otra manera a lo que se ha hecho esa relación mentor mentí se lo dije a Renato y se lo repito es una cuestión de dos vías algo aprendí mucho aprendí yo de ellos espero que ellos hayan aprendido algo de mí las instituciones tampoco se quedan cortas es mucha con la gente que uno tiene que trabajar esto es un moving target uno puede ir moviendo su carrera pero siempre asegurándose que el currículum tenga cierto flujo y si algo es muy importante es que uno empieza publicando como primer autor y lo que se espera en una carrera académica es que conforme avancen los años crezcan las ganas uno vaya cada vez más atrás en los artículos porque eso quiere decir que uno está poniendo gente adelante que están empezando a hacer una carrera académica ¿qué hacer entonces? creo que este es un buen comienzo hay jóvenes se debe discutir dejemos un ratito las pantallas de los celulares y observemos lo que está pasando el estudio que hicimos de publicidad en el punto de venta fue sin pantallas yo llevo mis hijas porque a veces son víctimas de mis traumas las llevo a McDonald's para que miren cómo funciona las meto a los automarkets para que pongan atención pero también ver a nuestro alrededor porque mucho está pasando y se nos está yendo tenemos que reconocer nuestras debilidades no estamos ni en ninguna mejor universidad de Guatemala y en ningún lugar del mundo suenan universidades de Guatemala y creo que Juan Pablo me puede apoyar en ese sentido urge mantenerse al día no sólo en la literatura médica pero también en el ambiente político y clínico que desafortunadamente van de la mano tenemos que regresar a la filosofía le recomiendo este libro escrito por el israelita Noval Yuba Harari donde mucho de lo que estamos aprendiendo va a cambiar porque son algoritmos lo de las visitas virtuales la pandemia nos lo vino a poner así eso de que garganta roja puntos sépticos ya no van a entrar un médico van a ir a una farmacia van a ir a la boca a temperatura y le va a sacar una receta por Amoxi y se acabó la fiesta va a cambiar esto y va a cambiar más rápido de lo que creemos urge que discutamos los ambientes clínicos y universitarios deben de ser antes que nada para discutir colaborar y últimamente cuestionarnos no sólo a nuestros pares sino también a los que dicen estar arriba de nosotros con eso voy a terminar este es mi correo electrónico me tienen a la orden y Renato y Juan Pablo muchísimas gracias por la invitación gracias aplausos 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 a los que nos nos vemos a los que nos vemos Gracias.